La aventura de los Diablos Rojos del Toluca en la Leagues Cup inicia este jueves con el enfrentamiento ante Nashville. Una de las metas del Deportivo Toluca a corto plazo es destacar en el plano internacional y qué mejor que pueda darse con la búsqueda del título de la Leagues Cup. Por lo pronto este miércoles el equipo Toluca entrenó en el Giotis Park y se encontró con una cancha en excelentes condiciones para la práctica de fútbol. Tras el calentamiento los Rojos realizaron un poco de fútbol y trabajo técnico táctico. Después de la práctica hubo una conferencia de prensa virtual donde participaron el portero Thiago Volpi y el director técnico Ignacio Ambriz. El arquero brasileño dijo que la Leagues Cup se trata de un torneo con una proyección importante en el que además quieren dejar muy bien parada la Liga MX frente a la MLS de Estados Unidos. Al final es una competencia nueva pero que nos trae visibilidad también. Sabemos que la MLS ha crecido mucho en los últimos años. Hoy ha atraído jugadores de nivel internacional. Entonces yo creo que es importante, es importante hacer este tipo de competencias, nos ayuda muchísimo. El formato también, que es casi un formato de fase de eliminación desde la primera fecha. Porque al final si pierdes un partido es muy complicado que asegures el poder toda la próxima ronda. Entonces también te genera este tipo de competencias muy parecidas a Liguilla, a lo que tenemos nosotros allá. Y yo creo que sirve mucho. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí, de estar participando de este torneo. Y ojalá nos toque ir muy bien porque sentimos que es un torneo que se puede dar una proyección muy grande. De cara al debut de Los Diablos este jueves ante Nashville, Volpi sabe que les espera un duelo complicado. Pues el rival... Es un partido muy complicado lo que tenemos mañana. Es un equipo que ha jugado bien, que ha ido muy bien en su liga. Pero al final el secreto de nosotros es seguir haciendo lo que venimos haciendo. No abrir mano de lo que nos pide Nacho. Ser un equipo que mantenga siempre la posición del balón. Que esté siempre buscando atacar, usar nuestro estilo. No es porque estamos aquí que tenemos que hacer cosas diferentes, cosas raras. Al final solo sabemos hacer esto, trabajamos esto todos los días. De tener la posesión, de jugar siempre con la pelota. Entonces vamos a seguir de la misma manera. No es porque estamos fuera, no es porque estamos jugando del local que vamos a cambiar. Por otro lado, Volpi habló de la llegada de su compatriota, el centro delantero Pedro Raúl, y del argentino Tomás El Toto Belmonte. Últimos dos refuerzos del cuadro Escarlata, quienes sin duda son adiciones importantes y que aportarán al equipo. Bueno, por supuesto que son contrataciones muy importantes, son jugadores de proyección muy grande. Pedro, año pasado, hizo una temporada magnífica en Brasil. Estuvo en la primera lista de los convocados al Mundial. Entonces es un jugador de mucha proyección. Entonces creo que Toluca hizo una gran contratación. Y no es porque es mi paisano, porque sí es un grandísimo jugador. Y lo de Toto igual, por lo que hemos visto ya en los entrenamientos, por lo que se habla en Argentina, es un jugador que ya fue seleccionado también de fuerzas básicas. Entonces tiene un grandísimo potencial y nosotros contentos. Nosotros siempre contentos cuando llegan jugadores de este nivel, de esta calidad. Estamos seguros que van a aportar muchísimo y se van a adaptar al equipo lo más rápido posible. Por su parte, el director técnico Ignacio Ambriz mencionó que el rival de mañana tiene un buen equipo y que será complicado enfrentarlo. Mira, bueno, es un equipo de verdad, de mucha intensidad. Tiene una idea de jugar de repente directa, que lo combina en salir con construcción para poder llegar al arco rival. Un equipo de mucho poderío físico, en pelota parada, en saques de banda. Pero, independientemente de su forma de jugar, que trato de ser muy respetuoso, me ocupo mucho por la nuestra, de jugar bien al fútbol, de defender un estilo que tenemos, que es siempre atacar, siempre intentar a través de nuestra movilidad hacerle daño al adversario. Reconoció que será un partido muy complicado, toda vez que las distancias en el nivel de la MLS y la Liga MX se han ido cerrando, con lo que... Yo creo que las distancias se van emparejando mucho, y si nosotros realmente queremos, como bien dices tú, pensar en que medio el goleto ya tenerlo asegurado, mañana tenemos que hacer un partido perfecto y salir a ganar siempre para... Yo le digo a los jugadores, ¿no? A donde vayamos, a cuál, al tú, por tú, a quien sea, y seamos capaces de mañana de sacar ese trunco que nos permita tener un 50% en la realización. Los diarios ven con buenos ojos la disputa de la DixCOP, pues brinda la oportunidad de la internacionalización. Mira, pues nos beneficia mucho, son partidos internacionales, esa rivalidad que hay entre la MLS y la Liga Mexicana, yo creo que es un momento que nosotros, yo como entrenador y el equipo que hemos transformado hoy, podamos competirles, no tengo la menor duda que mañana competiremos a una alta intensidad, de que hagamos un gran partido, de que demostremos que el equipo, a través de los cambios que hemos hecho, de los recursos que hemos traído, volver a ser un equipo que luche primero en el torneo mexicano entre los primeros lugares, acá ir avanzando en cada partido, salir a ganar, esperar el día de mañana a quien te pueda tocar, pero yo creo que conscientes, conscientes de que en este torneo es partido a partido y poder hacer un gran torneo que nos permita poder estar peleando una final.